¡Suscríbete al canal! Los únicos guardados que ocurren son guardados automáticos porque parece que lo puedo guardar como lo quiera Muy bueno ¿Lo te había sacado aquí ya? Sí Sí Patea te había sacado Luigi camina bien No 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 puedo sacar eso de ahí No 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 ¿Qué hay? ¿Otra puerta? Ah, escaleras No 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 ¡Baila Luigi, baila! Tranquila Luigi, ahora tienes una aspiradora. Estarás bien. ¡Ah! ¡E o L! ¡Ah! ¡E o L! ¡E-L! ¡Tú! 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 E-E también lo puede sacar. ¡Tumar viento! ¡Tumar viento! ¡Demasiado poderoso! No funciona. Tomar viento a la maleta. Tomar viento a la maleta también. No, no, no. Tomar viento a la maleta. Vamos, Luigi, que tú puedes... Oh! A lo mejor... Eso... Eso debe ser mío A ver... ¡Ey, una gema! No, un diamante, no es una... Se llama, es un diamante Yo voy a poder llegar ahí abajo de alguna forma No... 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 Vale, ahora debería verse mejor Una rata de oro Una rata de oro Venga Luigi, que tú puedes, que no pasa nada Pero si no te hagas así no te vas a caer No se queda pegado, no No, pues si eso es una sala secreta De alguna forma hay que entrar ahí dentro Una rata de oro No, pues otro misterio que no nos quedamos sin resolver No, pues otro misterio que no nos quedamos sin resolver No, pues otro misterio que no nos quedamos sin resolver No, pero otro agujerito Eh, tú tienes una gema Tú tienes una gema Esos billetes se van para abajo O Oh Oh ¿No? ¿Innero invisible? ¿Aló? 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 Aquí hay una pared Ah, no, esto es un toque. Esto es la habitación de un toque. Creo. Tú, tú tienes una gema y la quiero. No parece que pueda acceder ahí, desde este lado. Uy, ya veo. Bueno, vería si estuviera... Bueno, por medio. Tú, hasta en medio podría coger esa gema. Está por la... Está por el balcón. Está ahí en el balcón. En el balcón de Pitch. Por supuesto que Pitch es la única que consigue un balcón. No, 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 no. ¿Esta es la habitación de otro tú? Quizás. Uy, esto está despejado. Luigi Para de girar Eh, tú tienes algo que me interesa Suéltame eso Tienes algo que me interesa Suéltalo Oh Oh Dispara Para sacar Está marcada Esto pues es del todo rojo Me imagino Hola No A tomar viento Te voy a limpiar a ti Te voy a limpiar a ti Esta pues ¿De quién es? La defensor Esta es la siguiente Bueno Esta habitación está destrozada Oh Ven para Pues no Parece que son gemas Gemas de cada color Y la forma es lo diferente Curioso Curioso Y la última Esa es la misma Vaya A ver Pasos Para apuntar a Algún sitio Mira que bien Trescopio Muy bonito Muy bonito todo Oh Hola A ver A lo mejor Podría ser un Fantasma de dinero O de gema también me vale Anda Mira tú que bien No me das dinero Y otras cosas Que también se van a meter La aspiradora Todo para la aspiradora Todo para la aspiradora Dichosos Señores de la limpieza Luigi tienes una linterna Cuando les doy un luzazo Ya les puedo absorber Como quieran Anda ¿Dónde te has metido? ¿Esto no rebele juntas más? No creo Muere 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 No había entrado en esto Ahí estás Muere 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se cae una señorita que quiero coger y gracias a ti no he podido darle! ¡Qué choso profe! ¡Vamos, Luigi, corre! ¡Una! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, Capes! ¿Dónde era metido ahora? ¿En qué caso seguiréis dentro porque he entrado a la puerta demasiado rápido? Aquí ya no estás ¡Au! ¡Au! ¡Andas más equivocados! ¡Ahí estás! ¡Muerto! ¡Estás! ¡Venga! ¡ BURGL路! ¡¡No! ¡Dámete una... ¡Haz! ¡Dámete una mano! ¡Oh! ¡Nom! 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 Justo ahí en concreto Ahí en concreto había que tirar ¡Nom! ¡A vosotras no os estoy buscando! ¡Vame la ratita! ¡Nom! ¡No me barras! ¡Nom! 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 ¿Dónde vais a prender? Esas luces le importan un pimiento ahora ¡Guapa! Toma el viento Oh, aquí Y aquí es donde puedo coger la gema Que querías que había antes Dame eso Estoy a nada de encontrarlas todas Una ya la he visto Una ya la vi Calecetines a montones A ver, ¿dónde se ha metido la...? ¿Dónde se ha metido la...? ¿Dónde se ha metido la misma? ¿Dónde se ha metido la misma? Eso ¿Quién está llamando al teléfono ahora? Vaya ¿Dónde se ha metido la misma? ¿Dónde se ha metido la misma? ¿Dónde se ha metido la misma? Oh, no, no lo ha metido la misma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estabas Me acuerdo que me he equivocado